La FM investiga En plena playa cercana a Cartagena Y le disparan para asesinarlo No solamente denota una urgencia de los delincuentes para acabar su vida Sino también una amplia capacidad de delincuencia internacional, transnacional Que va desde Paraguay hasta Colombia Pero ¿Quiénes estaban tan interesados en asesinar al fiscal Marcelo Pech? ¿En qué casos estaba metido? ¿Y por qué hay vínculos entre Colombia, Brasil y otros países? En la FM nos intentamos caracterizar también por no abandonar temas que son titulares un día Y que son prácticamente olvidados el otro Olvidando o dejando atrás lo más importante de cada uno o de cada una de estas historias Y es el contexto Tenemos la primera entrega sobre lo que sabía el fiscal Marcelo Pech La FM investiga La FM investiga Luis Carlos, la policía colombiana anunció en las últimas horas una serie de capturas En cooperación con las autoridades de los Estados Unidos y la justicia paraguaya 17 delincuentes extraditables fueron capturados en los últimos días en Colombia Por delitos de narcotráfico y lavado de activos Entre los capturados, de acuerdo a la información de la policía, está Diego Mauricio Blanco Del Clan Rocha Que tiene vínculos delictivos con el Primer Comando Capital La banda de narcotráfico más peligrosa en la frontera entre Brasil y Paraguay Así lo anunció ayer el general Jorge Luis Vargas de la policía Dentro de estas organizaciones de las cuales fueron capturadas Hay delincuentes que pertenecían a los brunos de Perú Al Clan Rocha de Brasil De los delincuentes capturados dentro de ese clan Tenemos evidencia de lo que nos ha dicho Interpol Es que lavarían dineros con Paraguay Estamos verificando los alcances de ese lavado precisamente con el Paraguay Ahora vamos con la historia en Paraguay Atacan a balazos a José Acevedo, intendente de Pedro Juan Caballero Así tituló la prensa paraguaya un hecho de violencia sucedido ayer en la ciudad de Pedro Juan Caballero El intendente Acevedo se encuentra esta mañana con pronóstico reservado Luego de recibir tres impactos de bala en zona lumbar, cervical y la clavícula Que fueron originados en un arma 9 milímetros de acuerdo a las autoridades paraguayas Tres disparos de un arma 9 milímetros recibió el fiscal paraguayo Marcelo Pechi El pasado 11 de mayo, cuando dos sicarios lo abordaron en motos acuáticas en la isla de Barú Quitándole la vida en medio de su luna de miel Y pocas horas después de enterarse de que sería padre como lo conoció el país Como el entonces cartel de Medellín en Colombia o el cartel de Sinaloa en México El primer comando capital es el grupo de narcos que controla de manera definitiva A la frontera entre Paraguay y Brasil, encargándose de cientos de miles de kilogramos de cocaína Y miles de toneladas de marihuana comercializadas año tras año La FM obtuvo acceso exclusivo a todas las comunicaciones del correo del fiscal Pechi Que demuestran un interés intensificado y un avance en los procesos judiciales En contra de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro Capturado el 4 de febrero de 2019 en Cambiorú, Brasil Justamente por una investigación transnacional liderada por Pechi Minotauro es el jefe de la banda de narcos y sicarios primer comando capital Uno de los nexos de esta banda fue capturado ayer en Colombia Les acabamos de pasar el audio del general Vargas Quintiliano Neto fue capturado en el lujoso complejo de Marina Beach Towers Luego de una historia de sucesiones de narcos dueños de la frontera entre Paraguay y Brasil Jarvis Chiménez Pavao, antiguo jefe de la frontera, fue extraditado desde Paraguay a Brasil Y el antecesor de Minotauro, Jorge Rafa Toumani, otro narco creador de una enorme organización de sicarios En esa línea fronteriza fue asesinado en 2016 El pasado 7 de abril, un mes antes de que el fiscal Pechi saliera a vacaciones rumbo a Colombia Este recibió un documento a través de su correo titulado como urgente de parte del fiscal general del estado de Paraguay El correo tiene como adjunto una comunicación del Ministerio de Justicia de la República de Brasil En la que se le solicitó al fiscal Pechi información acerca del político paraguayo Hugo Volpé Maso Quien el pasado 24 de enero renunció a su cargo como viceministro de política criminal de Paraguay sorpresivamente Esto dice la comunicación de la justicia brasileña conocida por la FM Encaminamos la adjunta solicitud de asistencia extraída de las acciones penales en trámite por la subsección judicial de Pontapora, estado de Mato Grosso La cual tiene como finalidad la obtención de información relacionada con Hugo Volpé Maso A ese respecto solicitamos informaciones sobre el cumplimiento de dicha solicitud La renuncia del vicefiscal Volpé Maso es tan reciente que en la prensa paraguaya poco se conocen las razones La comunicación conocida por la FM le solicitó al fiscal Pechi copia del interrogatorio de Hugo Maso Y de todo el informe de investigación en su contra en el caso por un aprovechamiento indebido Un soborno A Maso se le señala de recibir sobornos de parte de la pareja de Minotauro María Alciris Cabral Jara En Paraguay esta información no se conoce con la revelación de la FM La comunicación entre la justicia brasileña y paraguaya también le solicitó al fiscal Una copia del proceso por los hechos ocurridos el 30 de junio de 2017 En los que se incautó un importante cargamento de drogas y armas en establecimiento rural de Pedro Juan Caballero Finca perteneciente a la empresa paraguaya agroganadera Aquidaban S.A. Y una copia del expediente del ciudadano libanés Asad Khalil Kiwan Capturado por tráfico de drogas y las investigaciones al abogado Edson Francisco Sánchez Relacionado con el narco también paraguayo y cuyo nombre no se conocía en investigaciones paraguayas hasta esta mañana En Paraguay hubo cuestionamientos en la clase política durante los últimos años Porque coincidencialmente varios de los enemigos de alias Minotauro empezaron a ser capturados Dejándole el camino libre en medio de una guerra de asesinatos que se llevó la vida de la abogada paraguaya Laura Casuso El 17 de enero de 2019, sicarios al mando de Minotauro asesinaron a otro gran narco conocido como Francisco Chico Chiménez De 190 disparos de fusil Un año antes, otro enemigo de Minotauro, Elton Leonel Rumic, alias Galán, fue capturado en Brasil Y en 2017, Jarvis Quiménez Pavao fue capturado en Paraguay Minotauro terminó tras las rejas el pasado 4 de febrero de 2019 en una investigación liderada por el fiscal Pechi Quien un mes antes de su viaje a Cartagena recibió la solicitud urgente de la justicia brasileña Para el envío de información que relacionaba a políticos paraguayos con el termido narco condenado a 40 años de prisión Por las labores de Pechi Ayer, un intendente de la ciudad en la que Pechi llevó estas investigaciones, Luis Carlos Recibió un atentado exactamente igual que el que le quitó la vida al fiscal Pechi Un arma 9 milímetros y 3 disparos de bala Hoy está con diagnóstico reservado ese intendente Tremenda investigación Santiago, tremenda Felicitaciones, lo que sabía el fiscal Pechi Y vamos a tener mucho más en los próximos días 6.54, esto es la FM, las noticias como son La FM investiga